Hola, ¿qué tal? Estamos aquí en el Buffet Dominical by Club Ejecutivo. Y bueno, el chef ejecutivo Fernando Martínez y todo su equipo tiene un buffet excepcional. Bueno, este es un buffet internacional donde constamos con diferentes secciones. Tenemos comida árabe, pastas, sushi, cortes de carne, un menú especial para niños, comida internacional, barra de ensaladas, postres. Y este es un ambiente totalmente familiar, está abierto a todo el público, donde tenemos una sección para niños donde pueden estar y jugar y pintar y les pintan la cara y todo va incluido en el precio del menú. La promoción que tenemos para ustedes de este buffet dominical es de $290 para que vengan a aprovechar aquí con nosotros y se sumen a Residente Restaurant Weekend.